Hola, mi nombre es Luis Rodrigo, soy el director general de la sección musical de la hermandad sacramental de los gitanos y nuestra forma de colaborar con audios cofrades en directo es de la mejor forma que sabemos hacerlas, que no es otra más que tocando, interpretando algunas de nuestras composiciones. Por desgracia, o por la mala suerte de esta pandemia que estamos viviendo, este año nos toca vivir la festividad de nuestra patrona de una forma distinta, una forma que va a privar el poder vivir en directo y en vivo las bandas de nuestra ciudad, las bandas de toda Andalucía y de media España, que no van a poder celebrar el acto como normalmente se ha venido celebrando a lo largo de nuestra historia. Este año, por esta desgracia que nos ha tocado vivir, tenemos que vivirla de esta forma. Nuestra colaboración, al igual que todas las bandas que están colaborando, también va a estar compuesta por cuatro composiciones musicales. Empezaremos con Guerreros de la Salud, que es una marcha de estreno que no se ha llegado a estrenar este año, por las circunstancias que nos han tocado vivir y que seguimos viviendo. Y que es una marcha muy característica y muy sentimental para nosotros. Está dedicada a todas aquellas personas que de alguna u otra forma han luchado por salir y han luchado y peleado por esta enfermedad que nos ataca a casi todo el mundo. Quien no tiene en su casa alguien o algún familiar o algún conocido que haya tenido que salir de esta lacra como es el cáncer. Para todas aquellas personas que han luchado por esa enfermedad en una, y no solo las personas que lo han luchado, los familiares que lo comprenden y que están alrededor, también son guerreros de esa salud. Colaboraremos también con Pescador de Hombres, un clásico en el mundo de las agrupaciones musicales. Y de nuestra propia cosecha interpretaremos también la marcha Adiós Moreno, de la época de nuestro Padre Jesús de la Salud en sus inicios. Y terminaremos con otro clásico de nuestro querido Manuel Rodríguez Ruiz, Pasala Virgen del Refugio. Desde esta sesión musical queremos felicitar a todos los músicos que componen la gran geografía española y la masa increíble de músicos que hay por toda nuestra geografía. Y desearos, como repito e insisto, un feliz Día de Santa Cecilia. Y desearos, como repito e insisto, un feliz Día de Santa Cecilia. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.